¿Por qué no me esperas? Continúa la búsqueda para encontrar al animal que, al parecer, fue visto en los alrededores tras escapar del aeropuerto de Orly. No temas. ¿Tienes hambre? ¿Quieres? Este animal es salvaje. Es peligroso. Por ningún motivo se acerquen a él. ¿Cómo te llamaré? ¿Qué te parece, King? Mi amigo el león. Sal de mi habitación. Todos lo están buscando. Iremos con mi abuelo. Él nos ayudará. Nos ayudará a ti. ¿A ir a África? Estás loca. Lo sabes, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo diez veces. Habrá qué hacer. Max, nos tienes que ayudar. ¿Y quién es King? Nuestro león. Es de verdad. Lo llevaremos a su hogar. En dos meses tendrá el doble de su tamaño y peso. ¡Atrás! Un león domesticado sigue siendo un león. ¡Atrápelo! Muy pronto lo encontraremos. Acelera o no retrasarás. Que yo lo retrasaré. ¡Cuidado! Este año... ¿Sabes lo que le harán si lo capturan? ¡Sí! Llega la aventura. Aunque ya no está a tu lado, siempre estaré contigo. Recuerda su nombre. Llegaremos. Te lo prometo. King. Regreso a casa. Ahora, martes y miércoles a mitad de precio. Todas las salas. 2D, 3D, 3D extremo, 4D y Comfort Plus. Todas las funciones. Comprando en boletería y online. Más info en multiplex.com.ar Más info en www.más info en www.más info.com.ar